Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama en Backstage. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre al pendiente de todo esto que hacemos. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo de esos que les gusta ver a ustedes aquí en este programa. Y me refiero a nada más y nada menos que a José Luis Beltrán Jr. ¿Cómo estás José Luis? Bien bien compañero, bien contento de estar aquí con todo el salón, a toda la gente, a todo tu auditorio. Bien bien contentos y bueno pues felices de que ya estamos avanzando en esta pandemia y seguimos trabajando. Claro, y echándole ganas porque se pone medio difícil de repente la cosa. Sí, la verdad es que el año pasado sí fue un poquito difícil, pero bueno, gracias a Dios. En este 2021 ya empezamos a trabajar más regularmente, sobre todo en eventos sociales como 15 años bodas. Y bueno, esperamos que esto ya pronto se regularice un poquito más, aunque todo cambió, pero ya para poder estar con toda la gente conviviendo. Claro, no, es lo que te decía ahorita que yo lo sigo ahí en las redes sociales y lo vi esta temporada que chamba y chamba y chamba todos los días. Bendito Dios que bueno, son parte de los eventos que tuvimos el año pasado que no pudimos cumplir por la pandemia. Y que bueno, pues la gente nos reagendó y en este año, pues gracias a partir de marzo a abril tuvimos bastante trabajo hasta finales de agosto que estamos con las reagendadas, como le llamamos. Y bueno, gracias a toda la gente que ha confiado en nuestro trabajo. Claro, oye, platícame y platícale a toda la gente que has andado haciendo, aparte de andar trabajando y trabajando. ¿Qué planes hay para este, todavía lo que queda de este 2021? Todavía no se acaba el 2021 todavía. Bueno, pues la verdad es que tenemos esta producción que se llama El Comiambero Fest, en el cual se desprenden 30 temas, de los cuales ya salieron 10 y nos faltan 20 por salir. Así es que toda la gente bien pendiente de plataformas digitales en José Luis Junior y la Nueva Generación. Y bueno, pues esta producción que nos encargó el señor Domingo Chávez abarca pues todos los temas de mi señor padre que tuvo como éxitos. Algunos no tan conocidos, pero bueno, los quisimos meter porque nos gusta mucho la música. Y bueno, son 30 temas, de los cuales ya salieron 10 y vienen otros 20 en el Comiambero Fest de la Nueva Generación de la Música Tropical. Ya va a entrar al comercial. Oye, no, qué chulada. Oye, es que la gente a veces, de repente nos perdemos y hay tantas cosas y tantas opciones que ver y que oír, que a veces nos perdemos y no nos fijamos en este tipo de detalles. Pero qué bueno que nos platicas para que la gente esté bien al pendiente. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Ya están en Spotify esta primera parte? La gente de la producción sí ya está en Spotify como José Luis Junior y la Nueva Generación, en los canales de Remex también en YouTube. Y bueno, pues a toda la gente esperamos que les guste esta producción que se llama Búsquelo como el Cumbiambero Fest. Platícanos, en este primero, cuáles vienen más o menos para que la gente se empiece a saborear y empiecen a echar así como que la carnita al asador y para ponerse a bailar. Más o menos. Ahí le metimos casi la más pedida para nosotros, que donde quiera que vayamos, aunque no es de nosotros, que es de mi papá, es la parabólica. Le metimos Calamán con Chévere, Magia Negra, Padito Tuntún, Suave Licor. Ahorita me acuerdo las demás, pero bueno, son algunas de las que incluye por ahí. Cacique Mocorongo, que esa me gusta a mí, por eso la metí. Y bueno, pues ya avance ahí, no me acuerdo las otras cuatro, pero bueno, es un avance de lo que tenemos por ahí para toda la gente en el Cumbiambero Fest. Y ya posteriormente viene pues la cumbia del aso, viene una canción que se llama Oladí Oladá, que grabaron también en video por ahí en el 93. Viene otra canción que se llama, es que casi grabamos, quisimos meter canciones que también ya no están tan escuchadas. O clásicos de la cumbia que se grabaron hace mucho tiempo, como Caballo Viejo. Le metimos también, ya no me acuerdo muchas, pero son 20 las que faltan. Entonces, bueno, pues puros éxitos que grabamos mi papá, la culebra, el pelotero a la bola, cumbia del aso. Pero, bueno, son muchas, entonces, pues se la encargamos a la gente, búsquenlo como el Cumbiambero Fest de la nueva generación. Excelente, digamos que va a haber material para que esté la gente escuchando de aquí a todo lo que resta del año. Compadre, sí, yo creo que ya lo volvemos a grabar hasta el 2022. La verdad es que sí, es mucho material. Tenemos dos grabadas cerca de 40 canciones y ahorita pues con estas 30 ya se vuelven 70, gracias a Dios. Entonces, digo, no nos ha pegado ni una, pero ahí andamos. La verdad, gracias a la gente porque nos ha apoyado. Claro, la gente está bien contenta y siempre le gusta mucho lo que están haciendo ustedes. Oye, platíqueme para la gente que, yo sé que hay gente que lo sigue y que siempre está bien al pendiente, pero hay gente que a lo mejor no. A ver, José, obviamente José Luis es hijo de José Luis Beltrán de JTLB. ¿Cuánto tiempo tienes ya con este proyecto? Tenemos desde el 13 de junio del 2015, ya seis años, como la nueva generación de José Luis Junior. Y bueno, pues es un concepto que empezamos por allá en el 2015, pues batallando un poquito como cualquier agrupación para que la gente nos conociera, para que la gente creyera en este proyecto, que bueno, veamos cristalizado en el 2020. 2020, a pesar de la pandemia, pues se acerca Remia Music con nosotros a acercarnos a su nicho y bueno, pues agradecidos con la compañía y obviamente pues con la gente que hizo esto posible, que nos siguen apoyando, que nos siguen por ahí dando likes, compartiendo en todas las plataformas, que siguen pidiendo nuestra música en diferentes partes de la República. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Oye, mucha gente piensa que dice, no, pues José Luis es hijo de José Luis, ya hizo su grupo y ya la hizo. Ya bien fácil. ¿Tuvo fácil o no? No, la verdad es que tengo una cosa en confianza. Había días que yo me levantaba como a las 4 de la mañana, porque yo tenía como un mes con el grupo y yo me levantaba las 4 de la mañana pensando qué iba a hacer. Yo no sabía qué tenía que hacer porque dije, este es mi grupo, yo tengo que hacer algo para que mi grupo sobresalga, para que mi grupo haga algo. Entonces, yo pensaba puras, si tú quieres, puras tonterías, pero me ponía a anotar lo que yo quería hacer, lo que yo tenía que hacer y voy a hacer esto, voy a hacer aquel. A lo mejor de 20, una pegaba y pegaba media más o menos, ¿no? Pero la idea siempre es estar creando cosas, estar haciendo cosas, estar pensando en qué hacer para que mis compañeros tengan trabajo y para que yo obviamente tenga trabajo. Y bueno, pues la cosa es, este, se cayó ahí, la cosa es seguir trabajando para toda la gente y bueno, seguir en este proyecto. La verdad es que fue difícil al principio porque la espera estaba un poquito alta, pero gracias a Dios ya la gente, pues ya estamos trabajando más normalizados en cuestión de que ya la gente nos conoce un poquito más, sobre todo en el noreste del país, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, que es el área que trabajamos más. No, y como dices, tú cobijado de una empresa como Rame Music, imagínate. Pues bien contentos, la verdad es que hemos sido tratados de la mejor manera desde que entramos a esta gran compañía. Obviamente por razones de COVID, pues no hemos avanzado tanto como quisiéramos, pero pues eso no depende también ni de la compañía ni de nosotros. Simplemente es una cosa que está un poquito lento el avance, pero pues la idea es seguir trabajando y seguir demostrándole a la gente nuestra música y que obviamente les guste y bueno, pues esperamos que así siga. Claro. Oye, José Luis, pues antes de irnos, muchísimas gracias. Te agradezco bastante por este tiempo, pero antes de irnos quisiera que le mandaras un saludo a toda la gente, a toda esa gente que ha estado siguiendo tu carrera y que está bien al pendiente de todo esto que tú estás haciendo. Gente bonita, pues bien agradecidos con ustedes a lo largo de seis años, 14 con JLB y compañía, 6 con la nueva generación, 20 años que tengo en el ambiente y siempre agradecidos con ustedes de aceptarnos, de seguir apoyando la música de la cumbia tropical de Coahuila y bueno, pues agradecidos eternamente. Como siempre les digo en mi presentación, somos la nueva generación de la música tropical y le damos a Dios por haber estado con todos ustedes. Dios lo bendiga y gracias por darnos trabajo. Excelente. Hombre, pues muchas gracias José Luis, de nueva cuenta y muchas gracias a todos ustedes por estar pendiente y gracias aquí a este lugar bien bonito donde estamos ahorita que nos dieron chance de hacer una entrevista porque parece que no estamos en Miami. Ah, no, no estamos en Miami para que se apartamos aquí en San Nicolás. El slip-in aquí de San Nicolás. El slip-in, 100% recomendado, raza, slip-in, hijo de su. Aquí me voy a quedar otros dos días para hacer migas aquí con la raza de los grupos y ya posteriormente nos vamos. Excelente, güey. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Güey! Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. ¡Presentó! ¡Güey! ¡Güey! Gracias por ver el video.